Bueno, que este es el río Guadiamas, ¿eh? Esto lo sabéis, ¿verdad? El río Guadiamas. Este es el río que nace el castillo de la Guarda, la sierra de Sevilla a Huelva, en torno a Ibera de la Sierra, el castillo de la Guarda. Nace este río. Yo creo que son 80 y algo de kilómetros. Y aquí concretamente este puente, pues prácticamente llegaría, no arriba, pero muy pocos metros, con la lengua, los lodos tóxicos que se derramaron aquí. Y esto lo pasaron, lo inundaron, donde tenemos los coches. Toda esta zona estaba completamente, el cauce en lugar de debajo eran los lodos tóxicos. Y llegamos aproximadamente al límite, bueno, al límite no, dentro del parque nacional. Allí creo que puse una fotografía de esas de la carrera con la prisa, del brazo de la torre y de los caños que estaban secos. Bueno, pues allí llegaron también los lodos. Lo que os puedo comentar, digo que os puedo comentar de anécdota, cuando el agua iba avanzando muy lentamente, el agua ácida, pues los peces prácticamente, ya no sé las toneladas que quitaron, pero los peces iban corriendo, la lengua avanzada y los peces corriendo, y las ranas saltando. Y cuando a la vuelta, lo que traía era un montón de peces muertos, las ranas fuera del cauce, y todo esto prácticamente negro. Os comento una anécdota. Pepe García Rey, que era la Federación de Sevilla, previamente, pues en las balsas de lodo de Aznarcoya, metían los residuos tóxicos de huelva, de fertiberia, ceniza roja, los depositaban en camiones. Fuimos, las mujeres de Aznarcoya se manifestaron, el caso es que durante mucho tiempo en esa balsa metieron residuos tóxicos. Y un hombre, que creo que vivía en Sanlúcar, Manuel Aguiar. Manuel Aguiar era un técnico que trabajaba en la mina. Se puso en contacto con nosotros. Y a través de Pepe García Rey, que fue el que es promotor de todas las denuncias y demás, estuvimos viendo la balsa al programa de Espacio Protegido, el, ¿cómo se llama? Monti. Monti es, ¿no? Montero. Él hizo una grabación y salieron los ecologistas, salió Pepe y demás, que la balsa se va a romper. No es que estaba rota, sino que la balsa se va a romper, que la balsa tiene filtraciones. Y curiosamente, pues, la balsa se rompió. Y la balsa, los ecologistas, salió en la tele, el Canal Sur, afortunadamente cuando era Canal Sur, pues se prestaba a hacer ese tipo de reportaje. Y después, como referencia, todas las televisiones lo utilizaron. Que los ecologistas habían advertido. Y a mí me tocó, me regalaron el primer teléfono móvil, un teléfono móvil que es un ladrillo, era así. Y porque no estaba nunca a poder localizarme, ¿no? Entonces, Pepe me dio copia de la carta, yo también la tenía, la copia con su registro, y había una ministra rubia, digo rubia porque era rubia, no rubia. No sé si era rubia de lo que sea, ¿no? Se llamaba Isabel Torino. Y ella, pues, se fue a Doñana, estaba en el parque de Doñana, y un poco pícaros y demás, cogimos copia de la carta, y cuando ella vino en helicóptero con toda la parafernalia, y estaba toda la prensa allí, yo llegué con la copia de la carta, y le hice entrega de copia. Y digo, mira, esto eran crónicas anunciadas y denunciadas. Si hubieseis tomado medidas, esto se hubiese evitado. Bueno, pues, imaginaros la repercusión que tuvo aquello en todos los medios de comunicación. Después se gastaron muchísimos millones. Curiosamente, al poco tiempo, esto tuvo un impacto tremendo, pero nuestros queridos políticos del PSOE y del PP, los ecologistas, los tres, las tres organizaciones, no, las tres no, las dos, era Yolanda y estaba yo. Estábamos en el patronato, y allí había que votar si se abría la mina, la reapertura o no. Y Miguel Ferrer, Miguel Ferrer, que era el director de la estación biológica, el del director del parque y los dos ecologistas, en contra del tema, y nos levantamos. Hubo amenazas, chantajes. La mina se volvió a abrir, se volvió a abrir, le dieron una cantidad de millones, que no lo recuerdo, la cifra que le dieron para volver a ponerla en funcionamiento. Al poco tiempo, cerraron la mina, los de Bolívar, no es que se hicieran los suecos, nos tomaron por gilipollas a nosotros. Además, le dieron una subvención más fuerte, le dieron una subvención de muchos millones, que no lo recuerdo ahora mismo, y los de Bolívar, pues se largaron con el dinero, las minas las cerraron, y este es el cuento, que se gastaron un montón de millones, de millones en retirar los lodos tóxicos. Ayer, con las prisas puse en la balsa verde, ¿acordáis la balsa verde y la otra? Sí. Pero es que como no había tiempo, porque había que ir corriendo, 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 había la balsa de un color marrón, allí echaron todos los lodos, allí en la balsa esa, donde ponía, no pasa nada, ese cartel que salió en la prensa lo hicimos nosotros para manifestarnos, no pasa nada, no, no pasa nada, Aznar-Coya, Aznar-Coya, le poníamos Aznar, que era el presidente que abrió la mina, y éramos pancartas. El caso es que en esa balsa, en esa corta, echaron todos los lodos, y actualmente hay otra fotografía verde, verde, verde de un agua, que es la balsa actualmente, y Isidoro si quiere que él cuente, la mina quería, ¿cuánto era? ¿14 hectómetros cúbicos de agua era? La reapertura de la mina, previamente, tratamiento y acero vertido al cauce, pero no lo deja Confederación, porque tienen cambios, y actualmente quieren llevarlo a una tubería, algo a dar aquí, y no es así, tirar los residuos mineros. El señor de Confederación ayer dijo que tres proyectos, son cuatro, en Escasena del Campo hay otro proyecto de investigación, en Escasena, muy cerquito de aquí, Aznar-Coya también, Las Cruces también, pero allí nos enteramos, que Agua Blanca, que está al sur de Monasterio, también hay, que está encerrada, Agua Blanca la cerraron, se cargaron la ribera de, la ribera de Huelva, la ribera de Cala, la ribera de Cala creo que es, la ribera de Cala, no hay peces ninguno, se furan, está todo depurado, pero no hay ni peces, ni alapagas, no hay ni nada, y esas minas, que son los propietarios de las minas de Río Tinto, el señor en la bandeira, ese turista, pues aquello, se cargó una de esas maravillosas, hicieron una escombrera de mil par de mandangas, se largaron y ahora están, son los dueños de Río Tinto, y quieren otra vez abrir las minas, entonces el futuro, con minas no hay, Doñana no tiene futuro, y eso es lo que os puedo contar, que denunciamos, el juez, el juez, los jueces togados, los jueces patriotas, y fiscales patriotas, patriotismos de cartera, porque todos los patriotas son de cartera, vosotros sabéis, ¿verdad? El patriotismo no es de banderita, el patriotismo es de la cartera, la cartera llena, lo demás es el patriotismo, déjame vivir de acuerdo, pues los patriotas, los jueces, la justicia patriótica, pues archivó todas las denuncias, todas, o sea, que no prosperó por la vía penal, ninguna, como siempre. Hay un detalle, que es muy duro, costarlo, pero que es verídico, que es que, efectivamente, se archivaron todas las denuncias penales, y, en el 2001, cuando se archiva, la última denuncia penal, Manuel Aguilar, el ingeniero de Boliden, que denunció dos años antes de todo esto, estaba en un restaurante con su mujer, comiendo en Salamanca, salió la noticia de la televisión, y le dio un infarto, murió. Eso es así verídico, le dio un infarto, murió, y hay un, hubo un artículo muy bueno de Concha Caballero, que se llamaba, hay sentencias que matan, y explicaba toda esa situación, literalmente, literalmente. Y bueno, y ahora el único procedimiento que hay, que dice el PP ahora, que lo va a reabrir, es de una reclamación civil, de 81 millones de euros a Boliden. Dice que lo va a reabrir, y no sabemos si será, o no será. Es triste una cosa, es que este Manuel Aguilar, cuando denunció el tema en ecologista, ya venía de segunda, porque lo había ido a denunciar, con un informe, que fue el que nos trajo, allí al local, lo había denunciado en la Consejería de Medio Ambiente, o sea, y no lo habían hecho ni puto caso. Entonces, recurrió a ecologista. Cuando vimos el informe allí, no nos creíamos lo que estábamos viendo en las fotos. Y Virchel, que no está hoy aquí presente, qué raro, pues, y yo nos fuimos a comprobar, que aquellas fotos, que se veía como emanaba el agua de los muros, y tal, era verdad. Y nos colamos allí dentro de la mina, de alguna manera, nos siguieron los agentes que estaban dentro de la mina, los vigilantes, y nos tuvimos que ir, pero cogimos fotos de aquellos momentos, comprobando que efectivamente, lo que nos estaba diciendo ese señor, era verdad. Y esa semana, vino un representante de Bolidén, de Suecia, digo, dos años antes de que se rompiera, y dieron una rueda de prensa, y literalmente, el abogado, un abogado casposo, 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 de verdad, que es que uno ve, está en YouTube, y puede ver la rueda de prensa, y te da, a mí me da ganas de vomitar, cuando veo la rueda de prensa. Básicamente decía, que las espumas que se veían, en el río Guadiamas, dos años antes de que rompiera, era producto de los detergentes, de las familias de Aznarcoya, que lavaban en sus casas, y se vertía al río Guadiamas, lo dice literalmente. Y José Luis Blanco, que era consejerablemente, dijo que los peces, había muerto, no de intoxicación, no de anorexia, literalmente. Pero no anorexia, Sí, sí, pues. Bueno, y el proyecto que hay ahora, de reapertura de la mina de Aznarcoya, como claro, le han prohibido, bueno, ellos querían volver a verter a Guadiamas, querían vaciarla. En Aznarcoya hay dos cortas mineras, la una de Aznarcoya, que está llena con todos los residuos, que en 1998 se volvieron a echar allí, que recogieron de todos estos sitios, y la otra, la corta de los frailes, que se llama, que es la que quieren reabrir, para volver a sacar. Esa está llena ahora mismo de agua, 14 millones.